No quieren aprender, así de fácil, no quieren entender que la responsabilidad que ellos son los reales responsables de que el país, escúchame bien y esto es bueno que lo escuche Tarexito, porque él sí muy bonito, muy campante dice que son los comercios, ¿dónde? ¿dónde Tarek? Claro, que este señor es enviado por el mismo dicta, por el mismo ilegítimo, por su organización especial porque son una organización de especiales estos señores Sí, ahora dice y le dice a los venezolanos que él va a hacer algo que no va a dejar que nadie especule Señor Tarek William Sarr, los más grandes, hay que tener claro, que hacen esto, que parezca de verdad irrisorio Son ustedes, porque hasta su propia página, hasta la propia página del Banco Central se descontroló, subió, se colocaron a realizar lo que hicieron Así, así de fácil, ante el aumento constante del dólar paralelo y del dólar de ellos que también ha subido el fiscal Tarexito títere del dicta designado por la extinta asamblea Dice que a los comerciantes que digan especulen con las divisas del gran país en el mercado especuladores en el paralelo a la tasa del Banco Central Véanse en este espejo y mostró unos ejemplos que ellos han hecho y deshecho De verdad, el que dice que los comerciantes son los que están haciendo esto que no es culpa de ellos Volvemos a lo mismo Nunca se han hecho responsables Y escúchame bien, nunca se han hecho responsables de lo que realmente hacen o más fácil, ¿no? De lo que realmente son Porque eso es lo que son Familia que lo escucha ¿Cuándo? En ese sentido, Saabcito recordó el caso de varios comerciantes quienes fueron lo que fueron por ellos mismos porque la ley es para los PEN Sí Realmente la ley es para los PEN No es para ellos ni su grupito porque la mayoría de los TESTAS que existen en Venezuela controlados dirigidos y abrazados por el DICTA y su organización ¿Qué más se puede esperar de ellos? Así que tal éxito Tú Tú que me escuchas si me escuchas sé que ustedes tienen su gentecita ubíquese siéntese donde va porque las cosas son como son Esto no es culpa del comercial Esto es culpa de una burbuja que ustedes mismos crearon y se sigue creyendo usted esta historia Pero esto es noticia esto es información y eso se lo quería compartir a estas horas del día Gracias por compartir multiplicar y extender por ser parte esta hermosa familia por siempre estar pendiente de todo lo que hacemos constantemente y si llegaste a este punto es porque quieres oír algo importante no sólo que la grandeza está en ti no sólo que es un hecho claro que al tú estar vivo al tú estar en este mundo ya te hace un ganador donde sin ojos sin piernas sin oído sin nariz sin boca pudiste ganar una carrera gigantesca solamente nadando si entiendes quién eres cuando llegues a entender cómo llegaste y el ganador ganadora que eres te dará el plus para no parar nunca en tu vida Gracias por compartir multiplicar y extender una hora y hasta una próxima